¿Qué es la acumulación de residuos sólidos, feca y alimentos no consumidos que se producen dentro de los tanques de cultivo? Principalmente en la etapa de primera alimentación en el Salmo Sala, desde que el alevino se levanta. Y también por el tamaño que tienen los alevines, muy pequeño y la altura de agua que se utiliza para la adaptación a la presión es muy baja. Entonces hidráulicamente y fluidinámicamente no es factible generar patronas de velocidad que lleven la mugre hacia el centro, la saquen del estanque. Entonces empieza a acumularse dentro de los estanques. Y esa acumulación evidentemente genera daño a la franquia, la aparición de sarrolegnia, eventualmente flavobacteria que produce mortalidad y produce un daño a los peces hacia adelante. Nosotros desarrollamos una tecnología, un disco, que permite generar patrones de velocidad dentro del estanque, que facilite que el alimento salga, por succión sale de la parte superior a la parte inferior, sale y es llevado al saco central y se elimina. Nosotros ya hemos hecho una prueba de validación a nivel del laboratorio, en la cual pudimos percatarnos que el disco es capaz de sacar cerca del 60% del alimento que se acumula dentro de estos estanques en menos de 15 minutos, comparado con el sistema tradicional que usa flauta o boca de pato, que en el mismo tiempo, en 15 minutos, con suerte llega a sacar el 1%. Esto genera que la feca no se mantenga dentro de los estanques y genera una mejor condición sanitaria, una condición mejor de inmunidad y además se produzca una mejora en los niveles de producción, menor mortalidad, mayor crecimiento, menos descarte y evidentemente mejor calidad y rendimiento productivo de los alevines. ¡Gracias!